No, 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 yo pienso por los tres puntos que nos puede ayudar a meter siete, a meter tres. Claro, pero que metamos tres, o sea, yo digo... Pero es que tampoco... No necesariamente. Tampoco ser tan... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Lupillo Rivera confesando que él únicamente está tratando a Cristina porque piensa en los tres puntos que les puede dar y que puede meter a tres personas juntando los puntos de todos. Entonces, más que nada lo hace por eso este Lupillo Rivera, no tanto por el hecho de que sientan mucha afinidad con ella en respecto a una amistad o algo por el estilo. Y es que el día de hoy la Divaza comentó que después de la eliminación se notó muy claro ¿Cómo es que Cristina únicamente los está utilizando para salvarse? Estando con nosotros porque ella intenta salvarte el pellejo. Creo que ya se nota demasiado. Hoy yo dije, no, sí, descarada entonces. Entonces comenta que estaría bien únicamente utilizarla por si les hace falta pan, por si les hace falta algo para cocinar y para los puntos. Y que hasta eso para los puntos decirle de que el mero día cómo va a estar la estrategia para que se nomine. Ya que definitivamente, este, comenta que si se lo dicen desde antes, cabe la posibilidad de que los traicione y vaya a decirles a los otros cuartos sobre quiénes nominarían o cómo estaría la estrategia. Entonces, comenta la Divaza que hay que ser muy cautelosos con eso. Por ahí le preguntan a Lupillo que qué opina, ya que él se lleva muy bien con ella. Y dice Lupillo que por él no hay absolutamente nada de problema, que él únicamente la ve por las tres personas que les puede ayudar a meter. Y por otro lado, comenta a Divaza que al final del día, esas tres personas que puede llegar a meter, pues simplemente no son tan necesarias que con que metan a dos, si ganan la salvación, los otros salvan a uno y uno se va al zoom y ese podría ser el eliminado. Entonces, que no hay mucho problema en eso, comenta la Divaza. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.